Ven, Espíritu de Dios aquí, ven, derrámate en este lugar Ven y llénanos de tu presencia, restauranos, renuévanos Tú todo lo puedes, las montañas te obedecer Tú todo lo puedes, el ciego por ti puede ver No hay nada, no hay nada que no puedas saber No existe fronteras, tu amor no tiene límites Límites, límites, no tiene límites Límites, límites, no tiene límites Ven y perfeccionate en mí, ven a cautivar todo mi ser Ven, sigue moldeando tu obra de ayer y talla en mí un nuevo corazón Tú todo lo puedes, las montañas te obedecer Tú todo lo puedes, el ciego por ti puede ver No hay nada, no hay nada que no puedas saber No existe fronteras, tu amor no tiene límites No hay nada, no hay nada que no puedas saber No existe fronteras, tu amor no tiene límites No hay nada, no hay nada que no puedas saber No existe fronteras, tu amor no tiene límites No hay nada, no hay nada que no puedas saber Que no puedas saber, que no puede saber No existe fronteras, tu amor no tiene límites Si tu amor no tiene límites No tiene límites Gracias.